Señoras y señores, hoy les queremos presentar una de sus favoritas La Tarante Groove Machine, de los lejanos orientes Presentando la vibración tropical colombiana Hoy le queremos dar, para el perro, para la perra Para el abuelo, para la abuela, para toda la gente que quiere bailar ¡Tarante Groove Machine! ¿Cuál es el punto? El asunto está corrupto Vida dedicado al falso contaminado y encaminado a los campos minados Seres que gobiernan y controlan nuestra tierra hipnotizado Con su juego mental y limitando nuestro potencial Como ser humano no dejando que lleguemos No quieren que seamos, quieren mantenernos controlados ¡Babilón! ¿Qué pasó? Los que tienen el poder, tienen el futuro Es humano, el mundo que está cambiando ¿Acaso el humano será capaz de cambiar el único chip que le han implantado? Baila muchachita, baila muchachito Baila abuelo, baila abuelita ¡Cambia tu ritmo! ¡Maravilla! 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 ¡Suscríbete! Los que tienen el poder, tienen el futuro Es humano, el mundo que está cambiando ¡Acaso el humano será capaz de cambiar el único chip que le han Nebran! Baila externo con su juego mental y enidents no solo Acaína ¡Azúcar! 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 ¡Ay, de estar antegrún más chenco, mal hábit tropical! ¡Como le gusta! ¡Azúcar! ¡Azúcar! Argentina, boliviana, colombiana, peruana, argentina, boliviana, luchoniqueña, costa rica, y de plazo, israelita. ¡Azúcar! ¡Suscríbete al canal!